Perfecto. Buenas tardes, Andrés. Gracias por... Buenas tardes. Un placer oírte. ¿Cómo va todo? Muy bien. Encantada de tenerte aquí. ¿Cómo te trata Londres en este día tan caluroso? Increíble. No me imaginé que iba a estar con el clima como lo tenemos hoy. Espero que continúe así unos días porque no es de siempre, ¿no? Así es. Vamos terminando verano y sube la temperatura. Pero bueno, llega la ruta púrpura a Londres. Háblanos un poco de qué esperan tus seguidores y aquellos que irán por primera vez a verte mañana en Chepard Bush. Bueno, primero te cuento que yo espero una emoción muy grande. Hace rato no vengo a visitarlos. Así es. Y yo creo que pueden esperar de mí una noche con mucha emoción, mucha fiesta, mucha celebración, pero sobre todo mucho romance. Siempre le digo a la gente que visita la ruta púrpura que es una noche para ir muy bien acompañados. Es bastante romántico, pues, como el ambiente y el repertorio, que es muy especial porque es un repertorio que escogí pensando en una pregunta que me hice cuando inicié, cuando iba a iniciar la gira. Iniciamos el año pasado en Estados Unidos y en Canadá. Y la pregunta que me hice es una pregunta que me he venido haciendo, pero no la había hecho en voz alta. Y es ¿por qué hago la música que hago? ¿Por qué canto y escribo las canciones que escribo y que canto? Porque es dulce. Y la respuesta la he venido encontrando en estos conciertos y particularmente en el repertorio que escogí. Y la he venido encontrando porque empecé a buscar en mi pasado y en mi relación con la música desde que soy muy niño. Sí. Y he venido encontrando que la música que hago tiene que ver con la música que escuché cuando estaba creciendo, la música que había en mi casa, la música en que escuchaban mis padres, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis primos, mis tíos. Y a medida que iba creciendo, iba encontrando esas músicas y otras que se conviertan finalmente en lo que hago hoy. Entonces, este repertorio me permite recorrer un poco ese camino y me lleva hacia los éxitos que la gente conoce de mi carrera. Entonces, es un proceso de exploración hacia adentro, de encontrarme con mis propias inspiraciones y con mis propias influencias. Y eso me permite tener una conversación que va de la mano de una narrativa que estoy teniendo con el público, que me permite contarles eso. Y me he encontrado con la oportunidad de ver que muchas de las personas, la mayoría de las personas que nos acompañan en el show, tienen historias muy parecidas y tienen una relación con la música. Hay unos recuerdos musicales muy parecidos a los míos. Y eso hace que al final del show estemos muy compenetrados, muy cercanos, muy en la misma página, por decirlo así. Y ha sido que esto ha logrado que los shows sean unos shows emocionalmente muy ricos. Entonces, si bien hago todos, digamos, hago gran parte de las canciones más conocidas de mi repertorio, pues también tengo la oportunidad de recorrer esas canciones que a todos nos han marcado la vida. Y sobre todo nos conectan con el recuerdo de quienes hemos sido y de quienes fueron las personas con las que nos criamos. Entonces, eso es muy bonito. Bueno, hablamos también de Décimo Cuarto. Ese es el proyecto que sigue después de 13, obvio. Pero Décimo Cuarto. Ahí hay un juego de palabras, según tenía entendido. También explícanos un poco, porque es nuevo para nosotros aquí desde Londres saber cuál es la historia detrás de Décimo Cuarto. Sí, así es. Décimo Cuarto es la segunda parte de un proyecto colaborativo que inicié con 13. Son dos álbumes en los cuales quise aglutinar una serie de colaboraciones con artistas, colegas, que no necesariamente son ni de mi generación, ni siempre de mi género musical, pero personas con las que siento que tengo en común el amor por las letras románticas y por ese tipo de historias. Entonces, eso me ha permitido colaborar al lado de gente como Messie Periné, como los chicos de Cali del Dandy, como Sebastián Yatra, con los amigos de Morat, Jesse Joy, Rake. Bueno, una cantidad de gente. Ahorita más recientemente con Guzzi, con Gracie Rendón, que si bien hacen música distinta a la mía y tienen otra edad, tenemos en común eso. Entonces, ha sido muy bonito porque ha sido un proceso en el que me sumergí para tener un intercambio y someterme a un aprendizaje, del cual creo que las dos partes que siempre estuvimos involucradas nos nutrimos mucho. Yo aprendí muchas cosas de ellos, creo que ellos también de mí y salgo de este experimento de dos álbumes con una cantidad de herramientas nuevas que me van a servir para lo que sigue en mi carrera. Y entonces aprendí muchas cosas de ellos y ellos de mí en cuanto a lo que tiene que ver con el proceso de composición, de producción, de interpretación, el proceso creativo en general. Y la verdad ha sido una experiencia muy bonita y está plasmada, pues digamos, el resultado de esta experiencia en estos dos álbumes, el más reciente, el décimo cuarto. Me encanta, me encanta. Hablando de este tipo de colaboraciones, hay una que es clásica realmente, con la cual hiciste historia y es cuando cantaste Amor Titano con el maestro Alciacosta. Quisiera preguntarte si dentro de esas grandes leyendas colombianas hay alguno con el cual te gustaría hacer un trabajo artístico vivo o quizás que ya no esté. Pues mira, son muchos. Hace poquito hice, me di el gusto de realizar una colaboración que si bien no está en el álbum, me hizo muy feliz hacer porque muchos de esos grandes ídolos pues ya, o ya no están, o ya están empezando a dejar de estar, ¿no? Y tuve la oportunidad de cantar con alguien que me trae los mejores recuerdos de mi niñez, de las fiestas familiares de mi niñez, que es Noel Petro, el burro mocho. Oh, wow, claro que sí. Hace poquito grabé con él y fue muy emocionante compartir, compartir la música y el estudio y la experiencia y sus palabras. Pero claro, la lista es grande. Hay mucha gente con la que quiero colaborar. En este momento digamos que, bueno, estos dos álbumes salí de muchas colaboraciones, metí muchas colaboraciones y mis siguientes dos proyectos van a ser en solistas. Pero claro que la lista es grande y hay que aprovechar que esas leyendas que mencionas, como el caso del maestro Alci, pues todavía están por ahí y hacer cosas con ellos tiene mucho valor. Qué bien. Hay otra pregunta que está aquí en el trintero y hablando con personas que les conté que íbamos a hacer esta entrevista, nos decían, bueno, ¿cómo ha sido esas tentaciones para Andrés Cepeda de pasar de poligamia cuando hacíamos rock en español en Colombia buscando nuestro espacio a hoy en día tener tres Grammys con géneros tan propios como el tropical, como el pop especial, el pop auténtico que son los Grammys que tú has ganado. Entonces, qué chévere eso que ya no hay que buscar como esa identidad buscando copiar el rock y hacemos rock en español, sino que ya nuestras propias raíces ganan. Así es, así es, pero creo que es el proceso de formación artístico que todas las personas que nos metemos en este camino de la música tenemos que atravesar, ¿no? El inicio siempre va a ser, y siempre va a haber un porcentaje de influencia, ¿no? De imitación, así el proceso creativo se inicia como una imitación de lo que uno admira, sobre todo cuando uno es muy joven, y a medida que va pasando la vida, van pasando los años, uno va encontrando cómo eso, eso que lo motivó a uno, lo inspiró, que siempre viene siendo una imitación, ¿no? Se empieza a cobrar vida propia y empieza a conseguir un estilo propio. Pero creo que ese es el camino que todos los artistas, en cualquier género, en cualquier campo del arte, nos vemos abocados a enfrentar, que es encontrar esas influencias, esas inspiraciones, e ir encontrando nuestra propia versión, nuestro propio camino, de lo que es, en este caso, la música. Entonces, ha sido un camino muy bonito, yo me siento muy agradecido por lo que me ha tocado y me siento también muy orgulloso de todos los pasos que se han dado, incluyendo esa etapa de aprendizaje y de tratar de copiar, por decirlo así, a estos personajes que admirábamos, ¿no? Y creo que ha sido bonito el resultado, la mezcla que se ha logrado de esa influencia, más los elementos propios que uno me ha encontrado en el camino, a mí me hacen sentir muy bien y me siento muy feliz por el estilo y por la manera en que he logrado, digamos, proponer lo que estoy haciendo hoy en día. Bueno, continuando también en esa época, ya algunos sabrán, Poligamia, años 90, surgió una camada increíble de artistas, fueron Juanes, Carlos Vives, Fonseca, tu gran amigo, y tú, que son ya leyendas vivas de la música colombiana. Pero ahora ahí viene una nueva generación, y en la cual tú tocas un punto muy importante, ¿cómo aconsejarles a que encuentren su autenticidad? Lo que los hace diferentes, porque muchos de ellos se apalancan en esas canciones que son clásicas, pero muy pocos realmente están sacando producciones propias. Bueno, pues es un proceso, como te decía ahorita, todos pasamos, digamos, por eso. Y hay mucha gente muy joven que está encontrando su voz, que está encontrando su estilo, que está encontrando su camino, y hay que dejarlos que lo hagan. Hay que dejarlos que vayan encontrando cómo van creando su propia identidad. Hay muchos que ya lo han hecho y que lo están haciendo de una manera increíble, y hay otros que apenas están, digamos, iniciando ese camino. Y creo que una de las cosas más importantes es tener la mente y los oídos muy abiertos y estar dispuestos a recibir toda la información posible. Hoy más que nunca eso es fácil. Entonces, pienso que eso mezclado con una buena formación musical, con tomarse muy en serio la carrera musical y estudiarla y prepararse de la manera más profesional y más seria posible, va a ser la clave. Y no dudo que en el caso de Colombia vamos a tener una escena artística muy nutrida y muy variada y muy diversa y con cosas muy interesantes que proponer. Cada año vemos que salen nuevas camadas de artistas que vienen haciendo cosas en diferentes géneros, y yo creo que los que más en serio se la toman, los que más se preparen para hacerlo son aquellos que van a perdurar en el tiempo. Bueno, y en eso también tú marcas la diferencia, porque tú vienes de una familia artística. Desde los cinco años ya estabas envuelto en clases de piano, música, de conservatorio, y quizás eso también marca una diferencia muy fuerte en la música que tú haces y cómo esas canciones de Belbenitos, porque tus canciones son historias que nos tocan el alma, como dicen los seguidores. Así es, así es. Yo pienso que eso es importante. Me siento muy feliz del proceso que me ha tocado vivir y trato de conectar a la gente con la que puedo compartir, que son mucho más jóvenes que yo, que ese es un buen camino, porque en este mundo de la música, pues es fácil, bueno, relativamente fácil encontrar la notoriedad y el cuarto de obra que llamamos. Lo importante creo que es poder mantenerse y dejar a la larga un legado musical y que la obra sea recordada por mucho tiempo. Eso es lo que todos estamos buscando, y creo que esa es la meta finalmente de los artistas que nos tomamos esto muy a pecho y muy en serio. Bueno, en lo personal siempre he pensado que él es un hombre que tiene unas raíces muy bonitas, una familia muy buena, y eso se refleja en la forma en que tú te comportas a nivel social. Eres embajador de la UNICEF, y eso también yo creo que no se lo gana nadie así nomás. Cuéntanos de esa experiencia y cuál es ese trabajo que tú haces fuera de los escenarios artísticos. Bueno, entre otras organizaciones con las que hemos podido colaborar está UNICEF, y es muy bonito el trabajo que ellos desarrollan en cuanto a la protección de la niñez, de los niños, niñas y adolescentes, y la protección de sus derechos, y tratar de garantizar que sus derechos no sean vulnerados. Es una labor fantástica para mí, realmente resulta fácil sumarme, porque la organización es muy seria, es muy pila, es muy estructurada. Entonces colaboramos con ellos como voceros, visitamos las regiones, acompañamos a los chicos, tratamos de dar un buen ejemplo, tratamos de conseguir que la empresa privada se vincule, done y nos apoye. Para mí, infinidad de causas que promueve UNICEF. Entonces, para mí es un orgullo poder hacer parte de ese equipo y poder poner algo de mi trabajo y de mi tiempo para lograr que estos chicos tengan la posibilidad de formarse y de tener un futuro mejor, finalmente son las personas que más tenemos que proteger y que más tenemos que cuidar y quienes van a garantizar que nuestro país pueda ser viable, agradable y feliz en un futuro, ojalá no tan lejano. Bueno, hay muchas canciones que son clásicos, pero esta de Me Haces Falta, dedicada a tu papá, fue también un momento histórico porque vivíamos un momento de pandemia. Cuéntanos un poco qué hay detrás de esa historia tan linda. Bueno, ese es un álbum que se llama Me Estás Haciendo Falta, en donde quise recoger las canciones favoritas de mi viejo, las canciones que le gustaba cantar cuando estaba en familia, cuando estaba con los amigos, y una de sus favoritas era precisamente la que le da título al álbum, que es de un gran compositor colombiano, mi maestro Jaime R. Chavarría, y que para mí y para mi familia significa mucho, y realmente todo el repertorio de ese álbum tiene una significación muy importante para nosotros porque nos revela cuáles eran las emociones de mi papá y las canciones que lo acompañaron durante muchos años de su vida, en diferentes etapas de su vida. Entonces yo considero que son canciones que tienen que seguir siendo cantadas, que gente joven tiene que conocerlas y saber que sus viejos, que sus abuelos, que sus tíos, sus hermanos mayores, fueron formados por música muy bien hecha, muy bonita y con un significado muy profundo, y que con razón son grandes clásicos de la música latina. Y eso es uno de los aspectos que toco precisamente en esta gira de la Ruta Putada. Bueno, yo creo también, porque lo hemos consultado, como te decía, con algunos de los estudiantes, tus canciones nos llevan a esta comunidad migrante, como a conectarnos con esa familia, con esos seres queridos, con esas raíces, con esas tradiciones, lo decías al principio, la música que siempre escuchamos, nos guste o no, en la useta, en el taxi, en el vecino, lo escuchamos, hace parte de eso. Esta experiencia con los migrantes, a través de tus giras alrededor del mundo, ¿cómo la conectas? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo la recibes la mente cuando tú cantas? Es muy lindo y por eso lo seguimos haciendo. Además, digamos que, además, digamos, del sentido comercial, o de vigencia, o de visitar las regiones que tienen este tipo de actividades que hacemos, también está ese otro fondo, que es una cosa que vivimos en los shows en otros países muy especial, que es que cuando nos conectamos con la comunidad latina, ellos hacen, a través de nuestra música, un puente, sus orígenes, la gente que dejaron atrás, el lugar donde ya no están, con los recuerdos que tienen de su país de origen, con sus emociones, con sus propias historias, y eso es algo que solamente la música y el arte pueden hacer, ¿no? Ese puente emocional y vivencial que la música nos permite compartir con la gente que asiste a los espectáculos. Obviamente no soy el único que hace esto, cada vez que vienen artistas de nuestros países a visitar las comunidades y las colonias, eso es lo que se vive, y yo creo que eso es una motivación muy grande que tenemos todos para seguirlo haciendo. Excelente. Bueno, yo quiero preguntarte también cómo un rolo, un hombre nacido en Bogotá, para los que nos escuchan, conecta su música y le mete vallenato, le mete tropical, y hace unas fusiones ahí supremamente interesantes. Yo pienso que los rolos, o más bien los cachacos, somos privilegiados porque, porque si bien vivimos en las altas montañas de los Andes, nos ha llegado toda esa música desde siempre, ¿no? Somos un vertedero en el Caribe de donde vienen a dar todas esas influencias antillanas, del Caribe, de nuestras costas, de México, de México, de Centroamérica, de Europa, de Estados Unidos. Cuando llega toda esa música a nuestras costas, hace muchas décadas, que también termina subiendo hacia nuestras montañas, y nos permea desde que estamos muy chiquiticos, entonces, somos unos costeños de tierra fría, finalmente, también, a nuestra manera, ¿no? Vivimos esa música, y bailamos con ella, y crecimos con ella, y hace parte de nuestro ADN musical, entonces, aunque somos muy rolos, o muy cachacos, estamos muy conectados con esas expresiones, y con ese arte. Genial. Bueno, tú eres un hombre prolífico en tu carrera, porque tienes muchísimas canciones de tu propia autoría. ¿Cómo es ese proceso de escribir canciones de amor, desamor, y conectar, digamos, ahora con tu vida personal? Y ahora es un hombre casado, y quizás, cuando estás inspirado, tu esposa te ve y dice, bueno, ¿qué estás escribiendo? ¿Por qué hoy estás triste? ¿O por qué hoy estás alegre? ¿Cómo conectas ahí también? Uno siempre escarpa en su propia historia personal, uno a veces puede tener una vivencia, y años después, escribir sobre esa, o uno puede tener una vivencia hoy, y escribir sobre eso hoy. Entonces, siempre hay como un baúl, al que recurre uno, de las emociones, y de los recuerdos, a donde se va para escribir. Y bueno, nuestro oficio, el de los compositores, y el de los intérpretes, no es fácil, es un reto interesante, porque consiste en seguir contando, la historia más antigua, y más vieja, y más, 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 utilizada en la humanidad, que es la historia de los amores, pero encontrar la manera, de hacerlo de una manera diferente cada vez, y ese es nuestro gran reto, como creadores, como artistas. Bueno, ¿qué mantiene vigente Andrés Cepeda? ¿Qué lo mantiene vigente? ¿Pisás del mismo amor? Sí, pero sobre todo, yo creo que el amor por la música, por el oficio, a mí, es lo que hago desde que tengo, 15, 16 años, me apasiona como el primer día, y eso me hace sentir muy feliz, y me hace sentir muy joven, y con ganas de seguirlo haciendo, muchos años más, estoy muy enamorado de mi oficio, de mi profesión, y mientras eso siga así, pues la energía, y el deseo de seguirlo haciendo, no van a terminar. Qué lindo, me encanta, eres muy auténtico, y eso se nota en ti, en tu persona. ¿Qué te mantiene también a tierra? Porque vemos los artistas de hoy en día, ya se vuelven muy extrapalarios, sus pintas, sus looks, cambian bastante, pero Andrés Cepeda siempre ha sido un hombre, muy serio, dentro y fuera de los escenarios. ¿Qué te mantiene con Polo a tierra? Yo pienso que la gente que me rodea, mi equipo, mi familia, mi esposa, mis amigos, me ayudan a entender que lo que hacemos, es un trabajo como cualquier otro, si bien tiene unas peculiaridades, y unos beneficios, y unos privilegios, por decirlo así, un trabajo como cualquier otro, y por fortuna, todas las tonterías, y todos los errores, los cometimos cuando éramos muy jóvenes, y no había redes sociales. Y ya estamos entrando en una etapa más madura, todos los de la generación poligamia. Así es, así es. Entonces, pues creo que hay otros momentos también para vivirlos. Y hablando de eso, estás casado con una periodista. Así es. Y ahora es parte de tu equipo. Y trabajamos juntos, estamos juntos hace ya 12 años, casados hace, van a ser, ahorita cumplimos 6 de casados, juntos, viviendo juntos hace 10, y muy felices, nos entendemos muy bien, compartimos este mundo, trabaja conmigo, viajamos juntos, es mi gran inspiración, y mi gran soporte, y ya ha sido una simbiosis bonita, una manera linda de compartir la vida con alguien que, que ve el mundo de una manera más o menos parecida como la de Dios. Qué lindo. Bueno, también sabemos que tocas algunos instrumentos, ¿no? En la ruta púrpura mañana te veremos, y tocando algún instrumento. Pues, yo creo que sí, en la ruta púrpura estoy, tengo la oportunidad de, de hecho, de iniciar el concierto, solo en el piano, y luego, pues, ya me dedico a cantar, pero sí, mis instrumentos siempre han sido el piano y la guitarra. Bueno, eso tenemos que decirle a todos los oyentes, de las personas que aún no han comprado su boleta, que no se pueden perder ese momento íntimo y cercano con Andrés Cepeda, aquí en Londres, en el Shepherd Bush, mañana 6 de septiembre del 2023, una ruta que nos trae de nuevo Andrés Cepeda a Londres, donde nos encantará con su voz, con su pasión y su interpretación melódica, como dicen aquí nuestros seguidores, te hacen vibrar el alma. Muchas gracias, un abrazo para todos los que nos escuchan y nos siguen, y espero que celebremos mañana, delicioso, la vida y el amor, y por medio de la música, que hace, hace que todo sea mejor y más feliz. Encantada, muchas gracias Andrés Cepeda, ha sido un honor entrevistarte esta tarde aquí en Extra Medes. Gracias, un beso grande, cuídense mucho, nos vemos. Adiós.